Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, yo soy Adri, yo soy Joan y juntos somos Dos Corazones Aventureros, amigos que creen, hoy les vamos a compartir algo muy especial para nosotros, este mes de agosto cumplimos 5 años de pareja, y este año queremos hacer algo muy especial, cuéntales hijo. El año pasado lo festejamos en una playita, no sé si ya han visto el video, es en Mazatlán, en el Hotel Río, y esta ocasión queremos hacer una dinámica para ver dónde vamos a festejar estos 5 años juntos. Así es, queremos que el destino nos guíe a dónde vamos a festejar nuestros 5 años, tenemos ahí ideas de unas playitas, la dinámica va a ser muy sencilla, aquí vamos a presentarles nuestro botecito, aquí vamos a meter papelitos con el nombre de playas, y entonces se los vamos a mostrar, entonces la dinámica va a ser, abrirlo por supuesto, meter los papelitos de aquí, y al tercero es... Y que salga, pues ahí es donde nos vamos a ir a festejar nuestros 5 años. Así que esperamos que nos toque una playita bonita. Todas son bonitas. Bueno, eso sí. O mejor dicho, que nos toque una que no hemos visitado. Así es, que una que nos toque que no hayamos visitado para que sea mucho mejor y claro, les vamos a mostrar en video, ya cuando vayamos ya a nuestro viajecito, para que vean cómo se les damos 5 años, como ella lo dijo hace un año, exactamente en agosto, lo festejamos en Mazatlán, Sinaloa, en un hotel donde ella quería ir, que es el Hotel Río. Y yo realmente que sí quisiera ir a otra playita, por eso decidimos que la dinámica iba a ser así, así que vamos a empezar con la dinámica. Que sea el destino, que sea el destino el que nos llame. Vamos a mostrarles que no hay nada arreglado. Nada por aquí, nada por ahí. Va a ser legal, así que sí muero de nervios porque realmente quisiera saber a dónde vamos a ir. Así que vamos a empezar a mostrar. Vamos a ver, primero, Ixtapa. Ixtapa. Vamos a doblarlo. Ixtapa fue la primera playa que yo conocí, creo que también fue la tuya. Sí. Sí, también fue la primera playa, nada más que ella la conoció primero que yo. Y fue la que a mí me enamoró la playa. Después de ahí, ya todo fue muy padre. Primero no quería ir, pero ya después se enamoró. Ya no quiero salir de la playa. Segundo. Mazatlán. Mazatlán. Que ese fue testigo de nuestro amor hace un año. Así que vamos con el de Mazatlán adentro. Llevamos dos. Vallarta. Vallarta. No sé si lo vieron, también tenemos un video ya, ¿verdad? No, todavía no lo he subido, el de Puerto Vallarta. Bueno, sumos a Puerto Vallarta. De hecho, ese fue un viaje que nos ganamos. Sí. Un sorteo. Con nuestra agencia de viajes que siempre lo recomendamos y confiamos en ellos. Travelis. Travelis. Un saludo para Octavio, para Raque, para Ileana. Y también para... Antes de ellas, lo que conocemos de Mazatlán fue... Ajá, fue con la muchacha Gaby. Y también para Jaime. Jaime, que también... Ah, sí, el chofer. Que nos lleva a los viajes. Sí. Pues muy buena onda. Nuevo Vallarta. Nuevo Vallarta, que... No lo habíamos conocido. Que debo ser sincero, es el que menos me agrada. No. Ahorita el otro es el Guayarito. Todavía Nuevo Vallarta es el que no me agrada, pero bueno, ¿quién toca el destino? Acapulco. Es su deseo ir a Acapulco. Sí, mi deseo siempre es... Aunque dicen que ya está muy diferente años, pero... A pesar de las críticas que le han dado de Acapulco, vamos si quiere. Es que me han dicho que ya está muy sucio, que el mar ya hay mucha piedra y no sé qué tantas cosas, pero a mí me gusta desde que yo lo vi en películas. Entonces, siento... Bueno, tengo muchas ganas de conocer Acapulco y... Desengañarnos nosotros mismos. Exactamente, ya decir, yo ya lo viví, ya vi si es cierto y ya puedo decir si sí me gustó o no me gustó Acapulco. Así que ojalá pudiera salir a Acapulco. Guayabitos. Guayabitos. Tampoco hemos ido. Dicen que es una playa como virgen, ¿no? O sea, que está muy bonita. Sí, dicen que es playa virgen. Porque no hay mucho de hoteles así grandes y no sé. Aunque cabe recalcar que a mí me gustan las playas donde yo veo los hoteles bien grandes. A mí me encanta, a mí no me gusta ir a playas como donde no hay nada. A mí sí me gusta ver gente, hoteles. Me gusta mucho, ¿no? Sí. Cancún. Estaría padre. Estaría... Más porque queremos viajar en... Estaría padre. Estaría padre. Porque nos gusta mucho viajar en este... ¿Cómo se dice? En avión. En avión, exactamente. Sería padre. Y por último... Y por último... Los Cabos. Los Cabos San Lucas. Los Cabos que también es una playa que... Que nos han recomendado. Nada más que dice que el agua está muy helada allá por allá por los Cabos. Pero realmente... Es como desierto, ¿no? Que para donde voltees es puro cactus. Sí, me dijeron realmente yo no sé si los que están viendo este video me pueden corregir. Ajá. A diferencia de otras playas, por ejemplo, puedes ir... Que es un malecón, que es un par o que... Tiene muchas zonas turísticas. Pero de ahí dicen... Prácticamente lo pasas en el hotel. Exactamente. Dicen... Lo demás es desierto. Pero pues también está bien interesante ir. Dijeron que para ir a Los Cabos sí es directamente nada más para estar en el hotel. No es para salir a... O otros lados, pero... Vamos a conocer el... El arco. El arco. Y ya. Pero... Pues también nos gustaría realmente... Realmente aquí ya... Ya vemos los... Estos volvemos a ver que no... No hay absolutamente nada que... Que los separe. Entonces vamos a hacerlo... Al tercero. ¿Sí, al tercero? Ajá. Sacas uno tú, luego yo otro. Ay, güey. O yo primero, luego tú y luego el último yo. Él ganó. Sí, porque tú en el tercero sabías ganado. Ajá. Sale, vale. Así que... El primero. Ay, güey, estoy nervioso. Estoy nervioso, estoy nervioso. Así que... Vamos a hacer el primero. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde no vamos a ir... Aquí está Juntos. Nuevo Vallarta. Ay, güey. No me gustaba a mí. No, no me gustaba a mí. Así que... El primero. Gracias tú. Revolvemos. Echale un suplido. No manché. Ustedes saquen uno. Pues no somos hora de la explora. Ah, sí es cierto. Ah, fui yo, ¿verdad? Sí. Bueno, tú revuelves. Ya Nuevo Vallarta descartado. Entonces queda Iztapa, queda Puerto Vallarta, queda Cancún, queda Mazatlán. Queda Guayabitos y queda Los Cabos. Ay, güey, se está poniendo interesante. No, no, fíjate. Ya, ya, ya. El que agarre. ¡Oh! Guayabitos. Espérate, espérate, vamos a ponerle emoción a este show. Es que soy muy bollo, muy bollo. Ahí está. Fuera. Bye. Fuera. ¡Chinga se me va! Vamos a hacerlo al cuarto. ¿Sale? Saca otro. Sale al cuarto, al cuarto. Ya me emocioné. Este, por teoría, es el que hubiera sido ganador, ¿verdad? Porque iba a ser el tercero, pero nos animamos al cuarto. Así que, a lo mejor este, el destino, es el que nos marcaba, ¿qué es? ¡Oh! Fíjate, hubiera sido interesante que nos hubiéramos vuelto a ir a Mazatlán. Mazatlán, Mazatlán. Bueno, me dolió porque, pues sí hubiera sido chido Mazatlán. Y recordar, nos faltó mucho por visitar. Sí, demasiado. Y, pues, sí hubiera estado padre volver a ir, pero, pero bueno. Este, yo insisto, este nos hubiera tocado todavía si, si lo hubiéramos hecho al tercero. Entonces, así que, vamos al cuarto. Y ahora sí ya con este. Entonces, ya nomás queda, ya nomás queda Los Cabos, Acapulco, Ixtapa, Cancún y Puerto Vallarta. Sí. Y Puerto Vallarta. Así que, se está poniendo gruesa la cosa. Así que. ¿Dónde está marcando esta marca? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que voy a ser? Ya con los que sacamos, tú, ¿dónde creen? Yo Los Cabos. Yo siento... Acapulco. Yo siento que Acapulco, siento que va a ser... Va a ser... La suerte que tengo ganas de conocer Acapulco. Ixtapa no, bueno, quién sabe. Y si lo abrimos, o sea, ahí son ellos, no lo abrimos. ¿Sí? Arranca, vamos a enseñárselo primero a ustedes, y ya después nosotros lo vemos, ¿sabe? Nos vamos a voltear. Y si lo volteamos al revés. Bueno, pues ya mínimo, se vuelve a voltearse al principio y al revés. ¿Listo? Una. ¿Vamos a voltear? Pues ni modo. ¿Ya se lo enseñaste? Ya, ya se lo enseñé. No sé si está al derecho o al revés. Efa, entonces, una, dos, tres. ¡Cagón! ¡Oh, no, no, chus! ¡No, no, no, no! ¡Ven el color! ¡Oh, la bestia! ¡Ay, güey! ¡También me huele conmigo! Ahora sí, así me siento. ¡Ay, güey! ¡Cangún! Estos son los que quedaron. A ver. Ay, perdón por la risa, pero... A ver, enseña a los que quedaron. ¡Ay, güey! ¡Hasta sudera! ¡Pallata! ¡Acapulco! Bueno, pero... ¿Para qué quieres, Acapulco o Cancón? No, no. Los cabos. ¿Puedo creer? ¿Qué chingas faltaba otra? ¡Estapa! ¡Ah, estapitera! Salió hasta el último. Siento que estapa es como... El de cada año. Un familiar. ¡Ay, güey! ¡Sí! Es que... La verdad tenía que ser algo muy especial. Muy especial. Yo estaba entre... Pues también los cabos estaban padres. Pero... Cancún ganó. Es que no lo cambió. Cancún ganó. Así que no hay retrocesos. Bonito va a ser que... Va a ser la primera vez que vayamos, que conozcamos Cancún. Esperamos que no hagas al caso. Ni huracanes. Ni huracanes. Esperemos, esperemos. Con eso que los huracanes... Ahí están a la orden del día, pero... Pero he visto que... De un ratito a otro, como en Mazatlán... Que en Mazatlán que llegamos, este... Con un aguacerazo, y a las tres horas ya estaba un solazo. Siento que se va a hacer en Cancún. Bueno, si hay. Ojalá que no. Hace tiempo fue un amigo también a Cancún. Y estaba... Lo que es un... Un huracán por ahí. Pero nada más los encerraron con unas cinco horas. Y ya después pudieron salir. Y todo. Y al día siguiente estaba todo normal. Puede ser que sea... Como es muy caribe, sea muy cambiante el clima. Entonces pasa hasta muy rápido por ahí. Así que es ventaja por si nos toca... Por si nos toca este show. Que antes nos desanimábamos mucho por si llovía. Porque por ejemplo, ¿verdad, Man? Por ejemplo, cuando yo nos llamo hasta acá. Ay, no, que el clima, que no sé qué. Pero en Vallarta nos la pasamos muy bien. Y estuvo lloviendo. Para mí, Vallarta fue de las playas que he visitado más frías. Yo soy enemigo del frío. Pero independientemente de eso, estuvo... Estuvo padre, estuvo padre. Porque el agua de mar. El agua de mar esa sí estaba heladísima. Ya cuando vean el video que subamos aquí al canal. Van a ver cómo sufrimos para meternos tanto a la alberca como para el mar. Sí, porque te tenías que meter primero al mar. Para que perdieras un poquito el frío. Y después un chinga a la alberca. Para que se quiera calientita. Te metías al mar y corrías a la alberca. Y en la alberca la sentías calientita. Pero era por lo mismo que... Estaba helada el mar. Estaba helada el mar. Pero se disfrutó. Pero pues... Estoy contento, emocionado. Sin palabras, sinceramente. Porque cuando estábamos haciendo los papelitos, pues veíamos cuáles serían los destinos que nos iba a tocar. Porque habíamos dicho que pueblitos mágicos... O playa. Playa o ciudad. O ciudad. Porque a mí me encanta ir a la Ciudad de México. Pero no decidimos al lugar donde más nos encanta, que es la playa. Entonces, aquí está el resultado. Nos faltó, creo, poner las playas, por ejemplo, de Veracruz. Las de Tamaulipas. Pero honestamente... Sayulita. Ah, sayulita. Son vírgenes, creo, ¿no? Nos faltaron, perdón. Pero realmente... Pues son las más relevantes. Más relevantes. En que casi todos han visitado. Ajá, y... Y pues creo que este destino se va a prestar mucho para el romanticismo. Así que... Pues ahí me da el anillo. Estoy contento y emocionado. Así que... Siguiente paso. Vamos a ir a nuestra agencia de viajes para... Para ya empezar a cotizarlo. Y claramente y obviamente les vamos a mostrar aquí el video. De esta aventura. De este viaje. De este viaje. Que nos sorprendió. El momento que sacamos. Y ustedes lo vieron primero que a nosotros. Pues realmente sin palabras. Sí. O sea... Cualquier destino era muy bonito. Nos encanta la playa. Pasaron en la playa. El año pasado fuimos tres veces al año a la playa. Esta vez, pues... No se ha podido. Esta vez, esta vez... Hemos sido más pueblitos, ¿no? Hemos sido este año. Ha sido más de pueblos mágicos y... Ajá. Y... Y nada más. Sí, porque fuimos a Tequila. Fuimos a Real del Monte. Aguasca de Ocampo. Aguasca de Ocampo. Fuimos también a Guanajuato. A Guanajuato, nuestro estado queridísimo. ¿Qué más fuimos? No, creo que nada más hasta ahorita. Hasta ahorita esta fecha. Teníamos una presupuestada para la Ciudad de México. En septiembre. En septiembre, pero... Decidimos... Posponerlo. Ah, ya sí, es verdad que fuimos también. Ah, sí, es cierto. Decidimos posponerlo, pues, por temas también... De esto, lo del... No, y de esto, del... Repunte y todo eso. Del COVID. Nosotros ya tenemos la primera vacuna. Sí, ya. Estamos esperando la segunda. A todos los viajes, gracias a Dios, hemos... Hemos llegado con bien. No nos ha pasado absolutamente nada, ni con los que hemos viajado. Una cosa es importante. Es muy diferente ir a viajar sin seguir las medidas sanitarias. Y otra cosa es muy diferente viajar y seguir con las medidas sanitarias. Y gracias a Dios, mientras la sigas, todo está bien. Está perfecto. Sí, porque muchos van a decir... Ay, ustedes dicen del COVID y andan viaje y viaje. Pues sí, pero viajamos, pero con todas las medidas sanitarias. Correspondientes. Y obvio, en el... A donde quiera que vayamos, sabemos que va a haber restricciones. Sí, exactamente. No va a ser como... Te enojes porque te digan... Ponte el cubrebocas. O no entras si no tienes esta temperatura. Bien sabemos a lo que vamos. Y nos cuidamos. Pues nada. No estoy bien. Cuando te ignora. Así que... No, no lo ignora, sino que me quedé viendo el... Este... Ya se está imaginando los videos. ¿Dónde vamos a ir? Las fotos que vamos a sacar. Entonces empezamos... No, mis ahorros, todo mi dinero. No. No, independientemente, nosotros somos una pareja que... Que aunque haga frío, haga calor, tratamos de disfrutar todo. Tratamos de disfrutar todo. Entonces, si nos llega a tocar una mala suerte... Obvio, el hotel no es al aire libre. Exactamente. O sea, que va a tener zonas donde podemos estar adentro disfrutando. Y lo más importante es que queríamos festejarnos en su quinto aniversario que... En un lugar que nos encanta, donde se junta el mar, la tierra, bueno, la arena, el cielo y tus ojos. Ah, yo pensé que era de estrella. Así que... Pues la verdad estamos muy contentos. Ya estamos emocionados. Sí, ya. Ahora falta que mañana haiga el lugar. No, escoger el hotel a nosotros. Bueno, sí, es cierto. Porque en otro lugar es el Mazatlán. Bueno, ya sabemos qué hoteles hay, pero en Cancún no. Exactamente, ahí sí iríamos más a Cielo. Pues Cancún fue el ganador. Ahí nos vamos. Así que, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño video. Quisimos compartirles nuestra emoción y nuestro momento especial. Sí, que... ¿Cómo se dirá? Dice... Que nuestro próximo destino hubiera sido al azar o que el destino fuera el que nos mandara ahí. Sí, o sea que quisimos hacerlo de esta manera. Porque nosotros a lo mejor hubiéramos elegido otra playa o algo que ya conocíamos. Pero sin embargo quisimos que el destino es el que nos guiara a dónde ir. Así que, pues de antemano muchísimas gracias por quedarse en este video. Si alguien tiene alguna sugerencia para Cancún, con gusto nos la pueden dejar en los comentarios. Para ir nosotros ya más preparados. Porque como les volvemos a repetir, vamos a ciegas a Cancún. Pero pues así hemos ido a todas las playas y gracias a Dios todo ha salido muy bien. No nos hemos perdido, no nos hemos perdido de nada. Por ejemplo, shows, todo, todo, todo. Pero nunca está de más de una sugerencia y más de ustedes, nuestros amigos aventureros. Así que muchísimas gracias. Les pedimos que nos regalen su like. Nos comenten en la página. Dos Corazones Aventureros. En su Instagram, ¿verdad? Adri Travel Team. Y yo soy Joan Guion Bajo por México. Ahí nos pueden seguir. Subimos fotos y también en nuestros faces personales. Ahí ya está. Adri González. Y yo por Joan Mar. Ahí nos pueden seguir. Mandar mensajes, claro. Y recomendarnos también para el próximo año. ¿Dónde? Donde nos gustaría... Bueno, ¿dónde les gustaría que festejáramos nuestro sexto aniversario? Que a lo mejor ya puede ser... Ay, no sé, no sé. ¿Qué? Así que, pues de antemano muchísimas gracias. Queremos mandarle un saludo a todos nuestros amigos. A nuestras agencias de viajes con la que hemos viajado, que es Travelis. Travelis. Y ahora con la que estamos colaborando, que es con Lolita, Lolita Pérez. Muchísimas gracias por confiar en Dos Corazones Aventureros. Próximamente verán unos videos que hemos hecho con ella. Bueno, en los viajes que hemos ido con ella. Ajá. También estamos ya entrando en este mundo de hacer viajecitos. Y o sea que hay muchos planes, muchos planes que realmente nos llena de emoción. Y que con la bendición de Dios, todo lo vamos a lograr. Así que, muchísimas gracias de antemano por quedarse en este video. Yo soy Adri. Yo soy Joan. Y juntos somos Dos Corazones Aventureros. Y nos vemos en Cancún. Adiós. 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 Gracias por ver el video.